Familia Esteban Echeverría, es una enorme satisfacción estar nuevamente aquí en esta circunstancia y siendo parte de esta primera generación de las policías locales que la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Luego del riguroso examen y evaluación que se ha hecho previo a que ustedes puedan comenzar a lo largo de estos 6 meses los cursos, que más del 50% sean mujeres, lo cual garantiza con su sensibilidad, con su solidaridad, con su vocación de trabajo, muy buenos resultados. Así que un saludo muy especial y nuestro agradecimiento que sean parte de los 2.500 nuevos policías locales que ya están en funciones cubriendo áreas de 4 millones de habitantes. Acompañados de los móviles que hemos renovado, 3.350 nuevos patrulleros de las cuales en el día de hoy sumamos 20 aquí para la policía, los comandos de patrulla y también para la policía local. Por eso trabajen con mucha autoridad, no autoritarismo, con mucha sensibilidad social, respetando el Estado de Derecho, las garantías constitucionales. Bueno, y Dios quiera tengamos la oportunidad de seguir trabajando por el desarrollo de Esteban Echeverría, de la provincia de Buenos Aires y del país en un futuro próximo. Muchas gracias.